Hola, puede que te estés planteando la idea de empezar a meditar o que lo estés haciendo ya y nada, simplemente compartir algunos consejos para que tengas en cuenta a la hora de practicar, de realizar la meditación. Pues bueno, es importante en qué momento me pongo yo a meditar en el día. Hay mucha casuística en función de si trabajo o no trabajo, cómo me tengo que levantar, cuándo me tengo que acostar, si tengo turnos de mañana, de tarde. Bueno, ahí no nos queda más remedio en muchas ocasiones que adaptarnos a los ritmos que llevamos. Lo ideal es que sea lo primero que hagas nada más levantarte. ¿Y cuánto de pronto te tienes que levantar? Bueno, pues tiene que ser antes del amanecer porque justo en ese momento la energía de la Tierra y también sobre todo la frecuencia de nuestras ondas cerebrales son las adecuadas para que se produzca esta práctica. ¿De acuerdo? Y no entremos en esa rutina, en esos hábitos de patrones que tenemos ya marcados habitualmente. Entonces, lo primero que hagas por la mañana, antes nada más levantarte, un poquito de agua, un pis, vas al baño, lo que necesites, nada de comida, que sea lo primero meditar. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo depende también. Hay gente que se tira mucho tiempo, hay gente que se tira menos tiempo. Puedes levantarte, por ejemplo, a las seis de la mañana y estar en total una media hora, tres cuartos, puedes ir aumentando en la práctica. Y luego, ¿dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar me pongo yo a meditar? Pues tiene que ser un lugar donde te encuentres a gusto, donde nadie te vaya a molestar, donde no haya mascotas alrededor, si es que estas pueden llegar a perturbarte un poquito. Y sobre todo, no lo hagas en la cama, porque en la cama, por asociación de ideas, ya sabes que ahí vas a dormir y vas a terminar en muchas ocasiones directamente durmiéndote, ¿de acuerdo? Puede ser en tu habitación, pero no en la cama. ¿Me siento en el suelo? ¿Me siento en una silla? Bueno, aquí lo importante es que tengamos la espalda recta, ¿de acuerdo? Es fundamental. Desde el coxis hasta el tope de nuestra cabeza, hasta la coronilla, tiene que estar lo más herido posible. Entonces, tenemos que asegurarnos, nos tocaremos la parte baja de la espalda para ver que no haya curvatura ni hacia adelante ni hacia atrás. Igual, pegaremos un poquito la barrilla hacia el pecho, no mucho, sino con la idea de alinear la parte de atrás de nuestras cervicales y como si nos tirasen de una línea invisible que salga del tope de nuestra coronilla hacia el cielo. La idea de la meditación es encontrar este espacio para centrarte en ti mismo, para fundirte, con el resto del universo y sobre todo para ir accediendo poco a poco a través de distintas técnicas a tu subconsciente y reprogramando estos patrones que tenemos aprendidos, ¿no? Muchas veces. Es una conexión con el aquí y con el ahora y es entrar en contacto con este mar infinito de posibilidades donde vas a tener la capacidad de crear, de crear tu propia realidad. No he dicho, sentarse en el zafu, en el suelo, es verdad que lo más importante es tener la espalda recta, pero no todos tenemos la misma flexibilidad ni la misma costumbre. Entonces, puedes sentarte en una silla si la necesitas, en un sofá, siempre y cuando dejes el espacio libre para tener la columna herida. Al principio, si no tienes práctica, no estás acostumbrada, acostumbrado, te va a costar mantener la pastura, incluso se irá relajando la columna, entonces sé consciente de ir estirando poco a poco. En cuanto a los pensamientos, la mente está diseñadísima para pensar y van a surgir pensamientos uno detrás de otro. Sé amable contigo y no te juzgues. Simplemente observa esos pensamientos, déjalos pasar, no te aferres a ellos, no te apegues a ellos y vuelve otra vez a la aquí y a la ahora, ¿de acuerdo? Estoy segurísima de que con un poquito de práctica irás mejorando. En cuanto al movimiento, tienes que intentar no moverte. El cuerpo va a decir, se me duerme la pierna, me pica aquí, me pica allá. Que no sea el cuerpo el que mande, que no sea el cuerpo el que lidere en este caso, de acuerdo como ocurre en muchas circunstancias de nuestra vida. Que sea la mente, tu poder, la que vaya dirigiendo y trayéndote en todo momento a este aquí, a este ahora, desobedeciendo las órdenes del cuerpo, que es un mandón. Así que te deseo mucha suerte, mucho ánimo, mucha perseverancia. ¿Cuántos días? Todos los que puedas. Intenta levantarte, vas a tener mucho sueño o no te va a acceder. ¿Cuál es el truco de levantarse pronto? Adivina, acostarse pronto. Si nos metemos en la cama prontito, dormiremos ocho horas. Si te acuestas a las diez, fuera tele ya, hombre. Fuera internet. Si te acuestas a las diez, a las seis ya has dormido ocho horas. Es tiempo suficiente. De ti depende, no es obligatorio. Es una cosa que es elección tuya. Si quieres hacer el esfuerzo y conseguir cositas, esto es una buena forma de hacerlo. Gracias. 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 Gracias.